Druyuruna, droa chikyama lupa, te salako pa. ¿Cómo te tienes reserva, Maranzo? Pues así estamos nosotros. Porque así estamos nosotros, también peleamos, discutimos, nos enfermamos y también va a llegar un momento en el cual nos vamos a tener que ir de esta vida. Ahora pedimos por tres personas en especial, pero en realidad en cualquier momento eso también nos puede ocurrir a nosotros. En cualquier momento nosotros vamos también a morir. Esa es nuestra naturaleza. Llega un momento en el cual no sabemos cuándo, pero sí sabemos que todos en algún momento tendremos que morir. Y lo vemos ahora en un ejemplo muy claro. Este chico, uno de ellos se enfadó mucho. Ese enfado tan fuerte lo lleva a matar al otro. Después de haberlo matado, el mismo se suicida. Entonces, es de lo que Geseran nos está tratando de hablar cuando nos habla del enfado, es darnos cuenta de todo lo negativo, todo lo malo que produce el enfado, todo el daño que produce. Y por eso siempre nos trata de hablar de lo malo que es el enfado. Por otro lado, darnos cuenta de que en realidad completamente libres no lo somos. Estamos bajo el poder de la ignorancia. En realidad, libres, libres, completamente libres no lo estamos. Si hay alguno que de verdad cree que está completamente libre, pues me alegro mucho. Y por otro lado, aunque físicamente no tengamos ninguna enfermedad en especial que nos haga sentir muy mal, aunque no estemos especialmente enfermos de algo, hay muchas otras cosas que hacen que nuestra mente se encuentre infeliz. Algunos son los que nos disfruten con nosotros. Bueno, yo creo que la lengua es todo. Aquí tenemos, tú, tú. Ahí, tú. En las horas deamiento, te dientes, te dientes te dientes. Aquí tenemos los que necesitan, te dientes te dientes, nos estátamos qué es lo que hace que nuestra mente no sea feliz porque no es feliz pues por el egoísmo por esa actitud egoísta que existe dentro de nosotros por el apego por el enfado cuando vemos a alguien que nos cae muy mal y vemos que le van bien las cosas nos enfadamos sentimos celos envidia queremos que al que le va bien pues aquel que nos cae mal le vayan malas cosas que no le salga nada bien también nuestra mente está siempre detrás del deseo con mucha insatisfacción llena de deseos 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 y por más que esté llena de deseos jamás llega a cumplir con todos sus deseos y eso por la insatisfacción para que nos diga bien que nos creemos eso un cambio de óperación un cambio de óperación un cambio de óperación un cambio entre que nos equivocamos y una de las demás de las que nos dicen nuestro que nos dicen el cambio de óperación hablamos de que son estos engaños estas emociones aflictivas las que están produciendo todo todo esto tan desagradable entonces cómo detener a estos engaños cómo trabajar en contra de los engaños dentro de tradiciones como la filosofía hinduista dentro de la religión hinduista ellos hablan también de los engaños y de detener los engaños y las emociones aflictivas pero es únicamente dentro de la filosofía budista donde nos dicen cómo eliminar de raíz los engaños porque también en el hinduismo y hablan de que no nos debemos dejar de llevar por los engaños es algo abandonar etcétera pero es en el budismo cuando nos plantean de forma muy clara y directa cómo destruir de raíz todos los engaños y por eso nos damos cuenta de la importancia y necesidad de destruir estos engaños y para poder ser capaces de destruir estos engaños hay que conocer el método para para destruirlos porque si no conocemos esta presentación este método entonces no sabremos cómo actuar cómo trabajar en dirección a destruir de raíz los engaños para empezar los propios engaños las propias emociones aflictivas es difícil de identificarlas y también no sólo hay que conocerlas sino saber cómo se están generando y produciendo en nosotros por esa misma razón que se la siempre insiste en la importancia del estudio que debemos estudiar 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 es por eso para poder identificar todas estas cuestiones entonces podríamos preguntarnos si nosotros estudiamos y estudiamos mucho significa que seremos capaces de eliminar y destruir los engaños la respuesta es que sin el estudio se refiere a aplicarlo a nuestra propia mente ir todo lo que estamos estudiando y lo incorporando en nuestra mente aplicarlo en nuestra mente y por otro lado seremos capaces de eliminarlo pero no es un resultado a corto plazo es un trabajo a largo plazo es un trabajo a largo plazo es un trabajo a largo plazo hasta que todo lo que es el camino se genere en nuestro propio continuo mental hasta que nosotros tengamos realizaciones de ese camino a recorrer entonces si ya vamos a ser capaces de destruir por completo los engaños porque no sólo es decir sé cuáles son los engaños me lo sé de memoria se el antídoto de cada uno de los engaños y te lo puede puede que te lo sepas tan tan bien como cuando recitas un maní pendejo lo recitas a veces sin pensar pues así te puedes recitar todos estos engaños todos estos antídotos etcétera pero no es nada más sabérselo sino incorporarlos en nuestra vida aplicarlo en nuestro continuo mental porque si nada más te lo sabes y lo dices muy bien de palabra pero nada más se queda a nivel de conocimiento y no lo interiorizas entonces a nivel de conocimiento no te va a mover mucho lo que está dentro de ti entonces necesitamos estudiar y con base de estudio practicar poner en práctica lo que estamos estudiando lo que estamos analizando y es porque también hay que reconocer que hay muchísimo que estudiar muchísimo que practicar pero cómo comenzar a hacerlo cómo empezar a poner en práctica lo que estamos estudiando ¿estas? ¿no? eso es lo que estamos estudiando en práctica lo que estamos estudiando y el ojúden en práctica lo que está es porque tú a partir de los engaños con balas, el diseñador hemos estudiado y sus Primero debemos de comenzar en hacer todo lo que está en nuestras manos por ir creando acciones virtuosas. Y comenzar por acciones virtuosas aunque sean muy pequeñitas. Debemos de darnos cuenta de que nosotros estamos en el samsara. Y por estar en el samsara estamos sin control, bajo el poder del apego, del enfado, de la ignorancia. Y por este enfado y esta ignorancia nosotros vamos a seguir cometiendo acciones negativas. No podemos pretender que de un día para otro dejemos de hacer acciones negativas. Vamos a seguir cometiéndolas. Pero por lo menos ya estar más conscientes de que eso es una acción negativa. Arrepentirse de haberla cometido. O no dejarse llevar por mucho tiempo en esa acción negativa. Reconocer que esto es una acción negativa. Reconocer que me estoy dejando llevar por mis engaños. Ver en ellos defectos. Ver en ellos que es algo que a fin de cuentas te va a hacer daño. Y entonces dices, es algo que no tengo que permitir que surja dentro de mí. Y ya por lo menos estás tú mismo tratando de ser más consciente de esas acciones negativas. Y tratando de evitarla lo más que puedas. Y si vuelves otra vez a caer en ellas, por lo menos decir, bueno, por lo menos que no sea durante mucho tiempo. Que sea más cortito. Y ver en ellas desventajas. Y por otro lado, cuando sea que tú tengas la oportunidad de hacer algo bueno, hazlo. Aunque sea muy pequeñito. Aunque parece que no importe mucho a nadie. Si es una oportunidad para acumular virtud. Cualquiera que sea, piensa que eso es algo que tú necesitas hacer. Que tú necesitas acumular acciones virtuosas. Y por algún lado tienes que empezar a acumularlas. Así que cualquier acción virtuosa que esté a tu alcance, no la menosprecies. Hazla. 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 también darnos cuenta de que hay muchos muchos puntos muchas prácticas que podemos hacer sin embargo no somos capaces de hacer todas todas estas prácticas hay que ser realistas son demasiadas y no podemos hacerlas todas incluso por ejemplo una persona ordinaria que se vaya como dice que será una persona como yo que se va a la montaña hacer retiro es muy difícil incluso que pueda llevar a cabo todas aquellas esos esas prácticas pero por lo menos enfocarse en unas enfocarse por ejemplo en el precioso renacimiento humano o en la impermanencia y muerte y enfocarse realmente en ellas y practicar sobre ello y meditar sobre ello y poco a poco van surgiendo las demás te va abriendo el camino para que vaya surgiendo otros tipos de prácticas mientras tanto es importantísimo que cada uno de nosotros observe su propia mente analice su propia y se puede tener esta 안보iểm del unity de nuevo y se puede con mucha gente y entonces ¿Cómo observar nuestra mente? Pues, tu mente a veces tiene pensamientos virtuosos. A veces, malos. Entonces, tú al observar tu mente, empiezas a detectar, ah, ese es algo malo, ese es un pensamiento malo. O esa es una emoción negativa que está surgiendo. Y empiezas a decir, eso no es bueno para mí, tengo que detenerla. No tengo que permitir que siga creciendo. Mientras que por otro lado ves un pensamiento virtuoso, una actitud virtuosa dentro de tu mente. Dices, pues, tengo que hacer que dure más tiempo. Tengo que hacer que no se quede en algo pequeñito, sino que sea más tiempo que me dure esta mente, esta actitud positiva. Es así como nosotros observamos nuestra mente. O deberíamos observar nuestra mente porque es algo muy, muy importante. Normalmente, a nivel más mundano, decimos, ah, esa persona es muy buena porque es muy inteligente, es muy lista, sabe cómo sacarle provecho a las cosas. Cuando hablamos dentro del contexto del Dharma y decimos una mente buena, es diferente. ¿Qué es el que dice que tenemos que dejar de hacer aquí? Es decir, esto es muy interesante. Y ahora, no, 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 no. Porque una persona que es muy lista y utiliza esa inteligencia, esas habilidades que tiene para acumular dinero, o también, por ejemplo, hay personas que son muy listas, muy inteligentes y saben cómo hablar con los demás, cómo convencer a los demás. Puede que su mente no tenga una intención buena, su mente va por otro lado, pero su palabra va para halagar, convencer y así conseguir cosas. Y de forma mundana decimos, no, es que esa persona es muy inteligente, esa persona es muy hábil para convencer, para juntar dinero, para cosas mundanas. Y decimos, es muy buena haciendo lo que está haciendo. Pero cuando hablamos dentro del contexto del Dharma, eso no es lo bueno a lo que nos referimos. Porque una persona que engaña o cuya intención es a sí mismo para juntar dinero, etc., o engañar, es algo negativo, es una acción negativa. Por eso, a eso en el Dharma no se le llama bueno. Yo voy a decirle. puede que de hecho cuando nosotros queremos cultivar la paciencia tenemos que pensar en todo lo negativo que trae consigo el enfado todas las desventajas del enfado y entonces cuando nosotros vemos lo malo y dañino del enfado pues nos ayuda a tener un poco más de paciencia o por lo menos el enfado ya no dura tanto disminuye el enfado y es es ahí donde nosotros ya podemos comenzar a trabajar a que por ejemplo el enfado por lo menos no nos dure tanto que disminuye un poquito de intensidad porque estamos pensando que en realidad ese enfado nos está haciendo daño y en ese tipo de actitud ya estamos acumulando méritos ahora no somos completamente libres porque no nos estamos deshaciendo por completo del enfado todavía está ahí pero ya estamos trabajando para que no tenga tanta fuerza al igual que con el apego cuando pensamos en el apego el apego nos hace daño también nos trae consecuencias negativas y cuando pensamos en lo en las desventajas que lleva consigo una mente inundada por el apego entonces hacemos algo por trabajar para disminuir ese apego o ya no nos dejamos llevar tanto por el apego porque pensamos en las desventajas del apego cuando el apego comienza a disminuir ya nosotros estamos acumulando méritos en ello pero de nuevo no somos totalmente libres puede disminuir pero todavía sigue presente sigue seguimos estando bajo su control entonces si nosotros estamos sin libertad bajo el control de estas emociones aflictivas de los engaños que es lo que nos puede ayudar a salir de estar bajo su control y estos son las líneas a las que hemos llegado en la en el curso anterior o en la clase anterior que qué líneas eran se acuerdan si has dicho algo bueno para que si nos daramos a un árbol de la gente entonces nuestra pareja está en lo medio del mundo de eso vamos a ver la gente te ha llevado a hablar de esto la gente me hace que se déjame la gente te hace que no se cambia la gente se cambia la gente aja no te pasa pues si estábamos diciendo de siempre medita en la vacuidad y es que nosotros cuando estamos hace un momento que se la estaba diciendo realmente no somos completamente libres estamos bajo el yugo de los engaños entonces lo que nos libera de ese yugo la visión de la vacuidad cuando nosotros incluso sólo contemplar esto pensar en la vacuidad pensar en lo que significa pensar en lo que es eso es meditar en la vacuidad meditar en la vacuidad no significa que has que tienes la visión directa de la vacuidad sino que te estás familiarizando y cultivando esa visión de la vacuidad y en ese momento tú te estás acercando más y más a esa libertad porque aquellas personas que logran alcanzar esa visión directa de la vacuidad desde ese momento sólo van a ir a mejor 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 ya no van a poder retroceder ya no hay marcha atrás sólo van a ir avanzando más y más entonces cuando nosotros a nuestro nivel por lo menos tratamos de pensar y familiarizarnos y cultivar y pensar y analizar en esa visión de la vacuidad significa que nos estamos acercando más y más a esa verdadera libertad le podemos llamar vacuidad también le podemos llamar ausencia de identidad que se refiere a la naturaleza última en la que existen los fenómenos y jose pregunta la más en la clase anterior se habló sobre lo que era esa ausencia de identidad acerca de lo que existe y lo que no existe bueno pues si ya ya lo ha mencionado entonces no va a seguirle hablando más al respecto pero es muy importante que cada uno lo vaya analizando lo que lo que existe y lo que no existe y si pusiéramos un ejemplo qué ejemplo se pondría jose o también carolina también lo puede decir la respuesta qué ejemplo puso la piedra en la montaña y qué más pasaba la piedra vemos algo lejos con poca luz lo que en realidad es una piedra lo vemos como persona y solo hasta que nos acercamos nos damos cuenta de nuestro engaño ese es el ejemplo para decir que lo mismo pasa con todo lo que observamos en el mundo con los fenómenos siempre añadimos más cosas en relación a lo que existe y no existe nos ha entrado al cariño pero no existe sin que no existe como si pasamos es que nos ha ayudado y también tenemos un ejemplo a la mano 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 entonces lo que lo que ha dicho jose es correcto es decir nosotros ven la analogía es de una montaña y arriba de una montaña hay una piedra sin embargo desde lo lejos vemos esa piedra y creemos que es una persona estamos convencidos percibimos una persona y luego creemos que realmente ahí hay una persona cuando nos acercamos vamos subiendo por la montaña y nos acercamos a la piedra nos damos cuenta que en realidad no era una persona que era una piedra entonces así como dijo jose exageramos las cualidades de los objetos en realidad estamos percibiendo en los objetos cualidades que por sí mismos no poseen que se la dice estamos percibiendo cualidades en los objetos que en sí mismos no poseen por eso dice exageramos las cualidades del objeto eso es nuestra percepción pero no sólo lo percibimos así sino que además por la ignorancia creemos que realmente existen como los estamos percibiendo entonces nosotros nos basamos en nuestra percepción y lo que percibimos como en otra vez en el ejemplo de la montaña de la montaña y hay una piedra hasta arriba lo que percibimos y es una persona cuando en realidad es una piedra y numerosa en esta piedra y es una piedra y que la piedra y es una piedra y es una piedra y es una piedra y un ... ... ... Y ahora sí, yo lo quethamos... Un giro, un giro, un giro, un giro. Cuando se hacía un giro, cuando se era era una nidia. En principio de más allá se era la nidia. En realidad, por ejemplo, nosotros percibimos al ama y el ama nos está percibiendo a nosotros. Lo estamos percibiendo y lo estamos percibiendo. No es que sea un error esa percepción, porque no estamos hablando de algo erróneo en el sentido de que sí lo percibimos, él nos percibe, nosotros lo percibimos, percibimos esta casa, pero el error está cuando nosotros, cuando vemos al ama, pensamos que hay algo sustancialmente existente ahí. Hay algo que realmente está ahí, independiente, unitario. Y entonces ahí es cuando ya no es correcto. Y cuando lo percibimos y nos aferramos y creemos que hay algo ahí existiendo por sí mismo, único por sí mismo. Y eso es producido por la ignorancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, nosotros nos percibimos a nosotros mismos como algo que existe por su propio lado, por su propia esencia. Y nos aferramos a aquello que creemos que existe por su propio lado. Cuando nosotros nos empezamos a investigar si realmente eso que existe por su propia esencia, por su propio lado, por sus propias características, ¿dónde está? Porque me estoy aferrando a eso. ¿Dónde está? Y como Geshe-La muchas veces nos ha dicho, empieza a investigarlo y búscalo desde arriba hasta, desde la punta de tu pelo hasta la punta de tus dedos de tus pies. Busca, investigalo, investigalo. Pero, en realidad, no hay nada así que existe por sí mismo, por su propia naturaleza, por sus propias características. Sin embargo, ahí está el error. Nos aferramos a algo que realmente no existe. En el ejemplo, ahora Geshe-La da un ejemplo con el reloj. Ahí en la mesa hay un reloj. Y nosotros decimos, y lo identificamos todos como un reloj. Y eso está bien a nivel convencional, eso es un reloj. Pero cuando nosotros creemos que ahí hay un reloj existiendo por sí mismo, por sus propias características. Y entonces empezamos a buscar, bueno, ¿y dónde está ese reloj, reloj en sí que creemos que existe? No es los numeritos, no son las manecillas. Si empiezas a quitarle todas las partes al reloj, le quitas la parte de afuera, el plástico, le quitas el cristal, y el cristal no es el reloj, lo de afuera, lo de plástico no es el reloj. Las manecillas tampoco es el reloj, son manecillas, los números, los graneles que lo conforman. Entonces lo separas en partes y te das cuenta de que en realidad ahí un reloj existiendo por su propio lado no existe. Es meramente imputado, es meramente un nombre que se le da a ese grupo de cosas que se juntan y dan lugar a algo que funciona y que decimos que nos da la hora, y eso es el reloj. Ahora estamos hablando de algo que nosotros, de cosas, de objetos que percibimos. Pero también tenemos la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Pregunta Geshe-la, ¿dónde está? ¿Dónde la tenemos? No saben. Es facilísimo, ¿no? ¿Y no hay en otro lugar que no es aquí? ¿Y otro? ¿Solo aquí? ¿Aquí hay conciencia? Porque si te pellizcas duele, ¿no? ¿Aquí hay en otro lugar que no soاؤla? No, no, no. Esto es verdad, es verdad que la memoria habla de escritas en la sentencia, la santa de escritas, la santa de escritas, la charla de escritas de escritas. Bueno, pues la conciencia, en el momento en que nosotros en el dedo nos pellizcan, pues sentimos, nos duele. Y el hecho de que nosotros podamos tener una sensación es porque eso también lo está abarcando la conciencia. En realidad, la conciencia está abarcando todo nuestro cuerpo, pero la conciencia no es el cuerpo. La conciencia son momentos que van sucediendo. Está el primer momento de conciencia que da lugar al segundo momento de conciencia, luego al tercer momento de conciencia y luego así va dando lugar a siguientes momentos de conciencia. Por ejemplo, ahora puede que nos sintamos felices, nuestra mente está feliz, nuestra conciencia está feliz, pero no siempre está feliz. Este momento está feliz, que podríamos decir es el momento número 15. En el momento número 1 no estaba nada feliz, estaba triste. En el siguiente momento número 2 no, en el 3 no, pero luego va cambiando y en el 15 ya está feliz. Pero eso tampoco nos dura mucho, luego otra vez va a volver a cambiar. Es decir, la misma conciencia en sí no existe por sí misma, sino que es producto de momentos que van sucediendo, que van dando lugar a nueva conciencia. Y esta a su vez va a ser causa para dar lugar a otra nueva conciencia. Y por eso también la conciencia es meramente imputada, por sí misma, por su propia esencia no existe, es consecuencia de momentos de conciencia. Lo mismo que cuando hablamos de impermanencia, pues el mismo análisis para entender la impermanencia sirve para entender la conciencia. Y por eso cuando nosotros la analizamos y buscamos dónde está realmente esa conciencia que existe por sí misma, por su propio lado, y no la logramos encontrar, es cuando llegamos a la conclusión de que es meramente imputada. Las personas que llevan muchísimos méritos acumulados van a lograr entenderlo. Y esa es la forma como nosotros la buscamos. La forma puesta con palabras muy sencillas, que están escritos, todo esto está escrito en los textos. Lo que pasa es que en los textos utilizan un método de análisis muy profundo, utilizando mucho el debate. Utilizando un análisis con una cierta explicación que a lo mejor si no estamos familiarizados con esa lógica, con esas palabras, pues puede resultarnos difíciles de entender. Pero con palabras muy sencillas significa que aquello que tú crees que existe por sí mismo, por su propia esencia, en realidad es meramente imputado, no existe. Por ejemplo, hablando del Dharma y la vida mundana, cotidiana, cuando una persona a otra persona le dice algo malo, lo guarda en su corazón, lo guarda, lo deja aquí. Además, incluso siente exactamente a mí me lo está diciendo aquí y puedes hasta sentirlo y apuntarlo y lo guardas dentro de ti. Cuando te dice algo bueno, te está alabando, pues también otra vez vuelves a sentir algo dentro de ti, aquí. Y se siente como algo de verdad sólido, que se alegra y que lo guarda dentro de sí. Y dices, lo guardaré aquí, aquí en mi mente. Entonces, identificamos, nos identificamos. Cuando dices, lo guardaré en mi mente, lo guardo dentro de mí, estás identificando al corazón como ese lugar donde está la mente. Pero además, hablando del corazón, dices, ¿de verdad el corazón está justito aquí en medio? ¿Está aquí? No, creo que no, ¿verdad? Está más por acá. Y dice Gisela, pero siempre nos identificamos el corazón como estando en medio, en medio de nuestro cuerpo aquí. Y luego, las palabras bonitas nos llegan aquí, las palabras desagradables también nos llegan aquí, justo en medio, en nuestra mente. Ahora, si nos han movido el corazón para un lado, significa que ahora hay que mover la mente también para otro lado. Pero si cuando nos dicen algo, todavía no se mueve para el otro lado, sigue estando aquí en medio, el dolor o la alegría. Entonces, no hay forma de cambiar de lugar tampoco a la mente. Sí, lo malo. Sí, no hay forma de cambiar de lugar. Bueno, entonces investigamos nuestra mente y, por ejemplo, se habla de calma mental, ese estado de concentración más elevado, esa calma mental que es capaz de enfocarse en un objeto sin perderlo. Entonces, ¿qué mejor objeto que la propia mente, observar esa propia mente, sin perder concentración en el objeto? Pero todavía hay algo más difícil que eso, que es encontrar realmente, hacer este análisis en busca de la esencia de esa mente, que en realidad no existe, pero ese análisis, esa investigación todavía es más complejo. Pero no, 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 no puede entrar en busca de la esa mente. Así, esta violación y está en cuenta. En vez de hacer este análisis que losowanychamos con voters que están bien sonidos. Entonces la línea dice siempre medita en la vacuidad y esta línea nos tiene que servir como una práctica recordándonos nuestra práctica, pero también recordando lo que debemos de analizar, de observar y darnos cuenta la observación, el análisis como Gessler nos ha estado explicando hasta ahora. Y también darnos cuenta de que no somos, realmente no somos libres y para liberarnos de los engaños, que es lo que nos está atando, necesitamos de liberarnos de la ignorancia. Y desarrollando esta visión de la vacuidad, cultivando la visión de la vacuidad, significa ir trabajando para eliminar esa ignorancia. Queremos alcanzar el estado de un Buda, pues para volar hacia la Budeidad necesitamos de dos alas. Una de esas alas es esta, es desarrollar esa visión directa de la vacuidad. Y entonces las siguientes líneas dicen donde, donde quiera y cuando quiera que surjan objetos de apego y de enfado. Pero, la siguiente línea dice, contemplalos como si fueran una ilusión o una manifestación. Quiere decir, que cuando sea y donde quiera que surja un objeto de apego y de enfado. El objeto que te produce apego, piensa en ese objeto como si fuera una ilusión. Y cuando surja o aparezcan objetos de enfado, piensa en ellos o contemplalos como si fueran una manifestación. Este, esto, tiene un gran significado. Porque cuando hablamos de ilusión, como una ilusión, significa, bueno, ilusión significa que no tiene esencia. Entonces, esto, el séptimo Dalai Lama, que se llama Kulwa Ketsan. Pues este séptimo Dalai Lama dijo unas palabras que Gisela va a decir, pero corriendo el riesgo de que algunos puedan enfadarse. Entonces, no se vayan a enfadar mucho. lula lula me tocó la botón que me tocó la botón que me tocó la botón que me ¿Lo habéis querido? Sí, habéis querido. Habéis querido, habéis querido. Lo habéis querido, habéis querido. La gente esté allá de lo que no es el lugar... ¡Siempre! acionar a muchas personas. Ahora lo que Gandalf es estás haciendo. La gente está haciendo y nos ha quedado por el lugar. Lo que él ha venido. entonces este séptimo dar el ama tiene un verso que dice el cuerpo hermoso al final este cuerpo hermoso o el cuerpo hermoso en general el cuerpo hermoso se convierte en una flor de otoño seca 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 porque bueno lo que pasa es que ahora aquí en occidente pues claro aunque sea otoño en que se envían a veces todavía siguen echando riega las plantas y por lo tanto siguen algunas todavía con verde y eso pero en realidad cuando ya llega otoño es cuando se empiezan a secar pues así es el cuerpo el cuerpo hermoso se llega a secar como una flor de otoño y lo que y lo que ahora tienes en un momento desaparece es decir lo que ahora puede ser tan preciado tan bonito el cuerpo hermoso en nada deja de serlo y al igual hay otro verso que dice la fama aquella persona que es muy famosa muy reconocida esa fama ese reconocimiento son como las olas del mar porque en un momento se elevan se ponen pero luego desaparecen en nada igual que la belleza que es como una que se vuelve como una flor de otoño en un momento en que la tienes y al otro momento no la tienes la belleza en un momento la tienes en otro momento dejas de tenerlo y la fama también es así un momento la tienes en el otro momento ya no la tienes así de es para indicar que es como una ilusión simplemente que en sí misma eso no tiene en ese sentido Sí, sí, sí. Y también dice, contémplalos como si fuera una manifestación. Quiere decir, manifestación significa algo que no es de verdad, es simplemente una manifestación o una emanación de algo que surge pero que no es verdadero. Eso es lo que debemos de entender, que es como algo que no es verdad, es simplemente una manifestación. Entonces, en relación al enfado, ver a ese objeto con el que nos enfadamos como si fuera una mera manifestación. Lo estamos percibiendo como enemigo, como alguien que no me cae bien. Pero si tú dejas de percibirlo así, dices, es una mera manifestación. Y de verdad lo es, porque en realidad todos los seres, ese que ves tú como enemigo, en realidad es amigo, es cercano a ti. Pero se manifiesta como si fuera enemigo. Y entonces, cuando tú lo ves a esa persona o a ese objeto, lo que sea, que te produce enfado como una mera manifestación, es para quitarle esa realidad. Dejarlo de ver como verdaderamente enemigo y verlo y quitarle esa naturaleza como de enemigo por sí mismo. Y es como, por ejemplo, una persona que a lo mejor utilizando magia o algún otro poder, hace producir un toro. Entonces, claro, tú ves ese toro que te va a atacar y te sientes atacado por ese toro, pero dices, es una mera manifestación. No es de verdad. Él ha hecho un truco de magia que me hace verlo como un toro, pero en realidad es solo una manifestación, un truco de magia. Así deberíamos de percibir a los objetos de nuestro enfado. La siguiente línea dice, cuando escuches palabras desagradables, contémplalos como si fueran eco. Esa es la pregunta, si ustedes escucharan que dice, una persona se ha muerto, ¿eso es una palabra agradable o desagradable? A ver, José, ¿tú qué dirías? ¿Es algo agradable o desagradable? No nos gusta oír eso, para nada. En general, cuando escuchamos que una persona ha muerto, es algo desagradable, porque ya lo ha dicho José, a nosotros no nos gusta escuchar mucho acerca de la muerte. Entonces, escuchar que alguien ha muerto no es algo agradable. O como cuando escuchamos una persona, sino que escuchamos que dicen, muchos han muerto, miles y miles han muerto. Como las noticias que escuchamos de Japón, que han muerto, han muerto, y todos los números de personas que han muerto, cuando escuchamos eso, no es algo agradable. ¿Verdad? ¿Verdad, José, que no es nada agradable? Pues entonces, significan, significa entonces que cuando escuchas estas palabras desagradables, verlas como si fueran eco. En el texto, porque esa es la línea, ¿no? Eso decía el texto. ¿Verdad? En el texto, estas dos líneas van juntas. Que dice, cuando escuches palabras desagradables, contémplalas como si fueran eco. Van juntas estas dos líneas. No, 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 no pero claro no se está refiriendo a todas las palabras desagradables porque escuchar que alguien ha muerto que hay gente está muriendo no es nada agradable pero no por eso hay que contemplarlos como si fueran eco es mejor que haya ¿zblendes de chihas es la que nosotros, protectores, corran no hay entonces cuando escuchamos que personas están muriendo o que alguien ha muerto es algo desagradable, no es algo que queremos escuchar, es desagradable pero no por ser algo desagradable tenemos que contemplarlo o ver en ello como si fuera un eco al contrario, cuando escuchamos que alguien ha muerto es momento para prestar atención y entonces generar mucha compasión y prestar atención para que nosotros hagamos oraciones hagamos alguna recitación, algún mantra para pedir por esa persona pero así que no todas las palabras desagradables tenemos que contemplarlas como si fueran eco las palabras que debemos de contemplar como si fueran un eco son aquellas que van dirigidas para, por ejemplo, que te insultan a ti o que insultan a tu familia o que insultan a tu país o que están hablando mal de ti, mal de tu familia esas son las que tienes que ver, verlas como si fueran un simple eco ¿para qué hay que contemplarlas como un eco? pues para dejar de pensar en ellas porque en el momento en que sea, esta persona me está insultando a mí, a mí, a mi familia a mi país, a los españoles, nos está insultando ¿cómo se atreve? o a mis padres ¿qué pasa si no las ves como un eco? si realmente te aferras a ellas, dice, estoy insultando a mi país está diciendo que mi país es malo pero ponte a pensar, no porque alguien critique a tu país no porque alguien diga, tu país, España, es malo, malo, malo no significa que se vuelva malo porque alguien lo diga en realidad, velo como palabras que no tienen fuerza que no tienen eco, para que no te afecten a ti si alguien te dice, eres malo, malo, te está insultando no creas que porque esa persona te está insultando significa que tú eres lo que está diciendo esa persona entonces, deja de aferrarte a ellas deja de guardarlas en tu corazón piensa en ellas, en estas palabras como si fueran un simple eco que vienen, rebotan y ya está a eso se refiere el texto si no, no se refiere el texto no se refiere el texto no se refiere el texto y así que cuando cuando veamos esto de palabras desagradables y verlas como un eco son palabras que nos hacen daño o que hacen o que por ejemplo incluso cuando hablan de nuestro país de hablan de españa hablan mal de españa pues nos puede afectar nos puede hacer daño pues esas contempladas como si fueran un eco o cuando hablan de nuestros padres y hablan mal de nuestros padres pues es algo que nos afecta nos hace daño pues piensa en esas palabras simplemente como si fueran un eco ahora siempre hay algunos que se pelean con los padres que incluso cuando alguien habla mal de los padres hasta se alegra pero ya es otra historia aquellas palabras que te hacen daño velas como si fueran un eco y luego dice cuando surja daño al cuerpo consideralo como karma pasado o también como acciones acumuladas en el pasado no Entonces, la gente le dice, ¿qué es lo que hacemos? En el caso de la gente, la gente no sabe, no sabe, no sabe, no sabe. Y esto es algo que ya Gisela lo ha dicho en muchísimas ocasiones, que cuando, ahora en el verso dice, cuando tengas daño en el cuerpo, cuando tu cuerpo está afectado por algo, piensa que si está así es por consecuencia de acciones que hiciste en el pasado. Y cuando hablamos del pasado, puede ser vidas pasadas, pero también puede ser consecuencia de acciones negativas que hiciste en esta misma vida. Sin embargo, pensarlo en el sentido de vidas pasadas, son consecuencia de acciones realizadas en vidas pasadas, es mejor para nosotros, nos ayuda mejor a relacionarnos con ello. Pero también, no solo lo físico, sino también lo mental. Esa infelicidad, esa tristeza que podemos experimentar en nuestra mente, problemas que nos puedan causar tristeza, ver en ellos, en esa tristeza, esos problemas, no solo físicos, también mentales, como consecuencia de acciones realizadas en el pasado. Ver si realmente nosotros contemplamos todos nuestros problemas, tanto físicos como a nivel mental, los vemos como resultado de nuestros karma del pasado, de nuestras acciones negativas del pasado, nos va a ayudar, nos va a ayudar a saber sobrellevar mejor esas situaciones. Y eso es que, bueno, eso es algo que Gisela constantemente, durante las enseñanzas, nos está repitiendo. Gisela constantemente, nos va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a ayudar. Puede ser una luz claras que sale por la coronilla. Gisela constantemente, nos va a ayudar, 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 nos va a ayudar. ¿Qué es lo que se hace? bueno esa luz blanca en realidad es una visualización es principalmente una visualización algunos cuando se auto generan como la deidad pues hacen esa se puede visualizar si visualizan esa luz blanca pero la vacuidad no es eso la vacuidad se refiere a la naturaleza de los fenómenos a darnos cuenta vacuidad significa que su naturaleza no es como nosotros la estamos percibiendo es decir la percepción que tenemos de la realidad no va de acuerdo al modo en que realmente son los fenómenos cuando tú entiendes esto que es decir que los fenómenos son meramente imputados eso es vacuidad cuando por ejemplo hablas del dedo el dedo no es realmente persona esto no es persona dices esto no es persona bueno pues es un dedo pero este dedo a su vez está formado por muchas partes muchas condiciones que van dando lugar a algo y es al que tú llamas dedo entonces el poder cuando tú realmente comprendes que no es no es como lo estás no es los fenómenos no existen como aparecen ante ti sino que son meramente imputados eso es lo que llamamos vacuidad yo quería preguntar por qué a ver cuando hay personas que que son muy buenas que acumulan muchos méritos porque una persona que ha sido muy buena y que ha acumulado muchos méritos puede morir tan joven si se supone que ha acumulado muchos méritos tendría que tener las causas para tener un vivir más me estás ayudando a travese me estás ayudando a travese me estás ayudando a travese me está ayudando a travese me estás enseñando a travese me estás ayudando a travese así sucede y es porque el hecho de morir tan joven es algo que él ya había creado en el pasado ella había creado la causa para morir joven entonces aunque en esta vida haya acumulado mucha muchos méritos la causa ya estaba ahí ya la llevaba consigo en el momento en que se produce la condición en el momento en que se encuentra con la condición que hace que pueda hacer madurar esa causa es cuando nos encontramos con casos así que siendo una persona muy buena muere joven pero es que lo la causa para morir joven ya la había acumulado muchísimo antes también nos vemos vemos el caso de personas que han sido muy 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 buenas durante su vida han sido muy 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 buenas pero justo cuando van a morir se producen circunstancias muy desagradables y él se encuentra con esas circunstancias y él no sólo las circunstancias sino que esa persona ya traía a sus espaldas una causa negativa entonces al juntarse con esas condiciones desagradables muere y renacen los infiernos o una persona que ha sido muy mala toda su vida pero ahí llevaba cargando una causa buena en el momento que aparecen las condiciones para que esa causa buena madure pues puede llevarla a aunque ha sido muy malo pues resulta que porque esa causa buena justamente en ese momento ha madurado pues no le va tan mal tiene un renacimiento no tan malo entonces es algo que no solamente estamos creando ahora en esta vida sino que también ya llevamos cargando muchas a nuestras espaldas de vidas anteriores pero por ejemplo esta persona que ha sido muy buena muy muy buena pero que resulta que en el momento de la muerte se presentaron circunstancias desagradables quisieron madurar un una acción mala del pasado una causa mala y que por eso tiene un renacimiento desafortunado eso no significa que todo lo bueno que hizo durante su vida haya desaparecido no 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 va a desaparecer simplemente que luego más adelante va a madurar y va a madurar con resultados muy muy buenos consecuencia de acciones buenas que ha realizado así que lo bueno como lo malo no desaparece bien . Es decir, nosotros vamos a experimentar siempre los resultados de las acciones que hayamos creado. Si hacemos una acción virtuosa pequeñita, puede que pase mucho tiempo, pero aunque haya pasado muchísimo tiempo, la consecuencia de esa acción se va a experimentar. Llegará un día en el que se experimentará la consecuencia de esa acción virtuosa, pero también con las acciones negativas. Puede que haya sido una acción negativa muy pequeñita, casi nada, pero fue una acción negativa. Esa acción negativa no va a desaparecer, va a pasar mucho tiempo, puede que pase mucho tiempo y llegará un día en que va a madurar en forma de sufrimiento. Es consecuencia de esa acción negativa. Así que las acciones no desaparecen, por más tiempo que pase no desaparece, siempre y cuando no surja el enfado. Porque el enfado, lo que hace el enfado es destruir nuestras acciones buenas. Entonces, si el enfado surge, pues las estamos destruyendo. Pero también podemos destruir nuestras acciones negativas y hacer que las consecuencias de esas acciones negativas no se lleven a cabo, no se experimenten. ¿Y cómo? Pues purificando. Así que purificando acciones negativas, estamos evitando que experimentemos las consecuencias de sufrimiento de esas acciones negativas. Pero también generando enfado, lo que hacemos es destruir esas acciones virtuosas. Por lo tanto, el enfado hace que no experimentemos las consecuencias de las acciones virtuosas creadas. Sí, muy bien. Cuando el toro del mago nos da un cuernazo en la tripa y nos saca todo de fuera, eso también tenemos que verlo como una manifestación. Que es el tan blanco que con la sunsona. Ah, perdón, perdón. Porque Nicole pregunta que si, por ejemplo, el que un mago haga producir, emanar, manifiesta, bueno, perdón, en nuestra ilusión, no es lo que hemos imputado, ¿no? Es decir, si por ejemplo el toro, que es una manifestación, ¿vale? Es una manifestación, pero el toro resulta que clava su cuerno en nuestras tripas y nos saca todas las tripas, aún así tenemos que seguir viéndolo como una manifestación. Bueno, ¿qué es la? Lengo. Lengo en una competencia... Túralba, ¿es hemото? Lengo. Lengo. Sí, tío. Del público. Lengo desde colleges. Túralba. Túralba hará. Sí, de... Lengo más, túralba. Túralba hará. De la tarde, cuando te saca y ayude. Túralba hará. Túralba hará. De la tarde, yo interetrición para mí, el correcín de escalera出來 durante cu 35 días. CuandoWS tal cuando llegan el encontrará. en China ¿Estás seguito? Si, es un país que no está en la casa ¿Som porque no está en la casa, no está en la casa en la casa, no está en la casa con los jeos sonidos Si, al que las personas se han acompañado si se han acompañado, en donde se han acompañado si nos han acompañado No, si se han acompañado Dice Geshe-la, en el caso, el ejemplo que estaba dando del toro, quiere decir, es como si de una piedra hiciera por trucos de magia y se hiciera producir un toro. Pues así tenemos que ver nuestro objeto de enfado. Nuestro objeto de enfado lo vemos como enemigo, ¿vale? Estamos muy claros, ese es mi enemigo, ese es mi objeto de enfado. Pero si nosotros a ese enemigo lo vemos nada más como una manifestación, que en realidad el enemigo es nuestro amigo, es alguien cercano a nosotros, pero que se está manifestando como enemigo. Es eso lo que nosotros tenemos que empezar a diestrarnos, a eso se refiere con manifestarse, es como si una piedra, un pedazo de madera o el mala de Geshe-la por trucos de magia se convierte, se hace aparecer como un toro. En realidad, vale, lo estás viendo como un toro, pero tú sabes que eso no es un toro, es simplemente, se está manifestando como un toro, es una piedra, es un mala o es un pedazo de madera. Así también cuando tú veas tu objeto de enfado, velo como una manifestación, ¿vale? Es simplemente una persona, mi amigo, simplemente que ahora se está manifestando como enemigo. Y Geshe-la dice, además, un toro, la emanación de un toro, no te puede hacer daño, no te puede clavar, el cuerno es una emanación. No puede hacerte daño. Un toro, que es simplemente un truco de magia, no puede hacerte daño. Pero un enemigo te puede hacer daño físicamente, entonces, por ejemplo, por eso uso el ejemplo del toro, porque yo te digo en serio, obviamente, pues, te pueden hacer daño físicamente. Entonces, ¿eso sigues viendo ese daño como una manifestación? Sí, pero si un enemigo, si un enemigo, una persona te hace daño, daño, hay que seguirlo viendo como manifestación. Que si, no va a quien que te ganso un nukidun, un ninaza sugidu, ganso dunges sugidu. Dunges sugidu y ne tru guare, samlo tango re pe, dines tango re pe. No, ¿no? No, sí, sí, sí. No podemos Augustus. Cómo no quieres darle al santo, es que si te alegra se hacen nada, no necesitas ti, no necesitas ti. No necesitas ti, no necesitas ti. Y después, siento tan grande, no necesitas másv которые te del ride. Y eso lo dicen en los textos como el Bodhisattva Cherevatara, cuando tengas a tu enemigo, porque en realidad enemigo le llamas a aquel que te está haciendo daño, entonces mi enemigo en realidad es mi maestro espiritual que se está manifestando como amigo, no lo dice en los textos, lo dice, o también te dice, en realidad es mi amigo espiritual, mi maestro, aquella persona que es mi maestro. Mi enemigo, porque me está haciendo daño tratar de, para practicar paciencia, todo esto es con la finalidad de que nosotros desarrollemos paciencia, entonces ¿cómo puedes hacerlo? Pues pensando que esa persona que te está haciendo daño es como tu maestro espiritual, es tu maestro que te está dando la oportunidad de practicar paciencia, de desarrollar paciencia, o velo también como si fuera tu amigo espiritual, que te está dando la oportunidad de practicar paciencia. Entonces por eso dice, verlo como una manifestación. En realidad el enemigo, el enemigo de verdad, el enemigo por sí. El enemigo, ese está en nuestra mente, no está en los seres. Siguiendo el vehículo Mahayana, todos los seres, todos los seres son seres cercanos, son seres queridos. No hay enemigos, no hay enemigos afuera, en realidad ninguno de los seres realmente no es nuestro enemigo. Aunque, aunque hay una persona y que te mata, ahí sí te está haciendo mucho daño, y te mate, aún así el enemigo, él no lo es. El enemigo de verdad está dentro de nosotros, en nuestra mente, el enemigo se llama egoísmo, el enemigo se llama aferramiento a la identidad, al yo, ese es el verdadero enemigo. Sí, una pregunta, ¿hay alguna, o sea, qué explicación hay para poder pensar lo que yo pienso? O sea, a ver si me explico, ¿cómo puedo ser, o sea, qué explicación hay a que sea capaz de pensar las cosas que tengo en la cabeza? A la hora de observar mis pensamientos, porque ¿cómo es posible? No te entiendo. Ya. Sí, exacto, que ¿cómo es posible que mi mente sea capaz de tener unos pensamientos y al mismo tiempo observar esos pensamientos? Vale, ¿cómo tu mente se puede observar a sí misma? Exacto. Esa es la pregunta, ay, qué bien. ¿Cómo tu mente se puede observar a sí misma? ¿Qué es la... ¿Tanda su su semla, tagoroala? ¿Sus su samlor, la tagoroala? ¿Ducha, du... No, yo. ¿Gewa, migewa, roa? ¿Kandes su su sem? Sí, 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 sí La conciencia tiene una parte que es la sem, que le llamamos mente principal, por decirlo de diferente, y está acompañada por factores mentales. Entonces, la mente, decir buena, mala, el hecho de poder observarla es a través de la vigilancia. La vigilancia es un factor mental cuyo objetivo es vigilar cómo está la mente. Tú como policía lo tienes que saber muy bien. Tú tienes que decir, esta persona está haciendo bien, esta persona está teniendo una infracción. Tú estás vigilando a la sociedad. Pues eso es lo que hace la vigilancia, observar a la mente. Entonces, la vigilancia es un factor mental que está vigilando cómo va la mente. Y también tú, por otra parte, tienes que saber, antes que nada, tienes que saber qué es una mente virtuosa, una mente buena, cuál es una mente mala y qué es una mente neutra. Y a partir de ahí, entonces, tú empiezas a observar cómo está tu mente. Con tu factor mental observas la mente principal. 2.36, verso 5. 2.36, verso 6. 3.40, verso 6. 4.30, verso 6. Amén. Amén.